Flor y Canto presenta Constituyó entonces a los doce A Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo A quienes dio el nombre de Buanerges Es decir, hijos del trueno A Andrés, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo Tadeo, Simón, el Cananeo Y a Judas Iscariote Que después lo traicionó Palabra del Señor Mis queridos hermanos Avivemos nuestro seguimiento al Señor Hoy podemos decir Se nos habla hoy del llamado que hace el Señor El Señor llamó a los que Él quiso Y ellos lo siguieron Aquí vemos que el llamado es un don Porque Dios llama a los que quiere La vocación del discípulo íntimo Es un don, es un misterio Y es una misión Los llamó y llamó a doce Un pequeño grupo Para que se quedaran con Él ¿Para qué nos llama Jesús? Para la intimidad Hay que quedarse con Él Y quedarse con Él Es hasta cierto punto Una transformación de nuestro corazón En el corazón de Jesús Y también nos envía Nos da una misión ¿Para qué? Para predicar Y nos da poder Para servir Es decir, para expulsar a los demonios Vencer el mal Pasar por este mundo Haciendo el bien El discípulo es enviado No con su poder Sino con el poder del Señor Y es con el poder del Señor Que nosotros somos discípulos Avivemos entonces Nuestro seguimiento al Señor Podemos decir que hoy se nos invita A que gocemos el ser llamados Para la intimidad con Jesús Y nuestro ser llamados Para la misión Dos elementos fundamentales Él llamó a los que quiso Y los llamó por su nombre Para pertenecerle totalmente Jesús llama por el nombre Porque le pertenecemos Por eso el discípulo Ya no se pertenece Le pertenece al Señor Nos llama Para que nos quedemos con Él Es decir, compartir toda su vida Vivir en intimidad con Él En comunión plena Y no en una simple simpatía de Jesús Y nos llama para una misión Nos envía a predicar Compartir entonces su misión Y su suerte Y también nos da poder Para expulsar a los demonios Es decir, que nosotros servimos Y actuamos en su nombre Y con su poder Para vencer al mal Y liberar a las personas Un abrazo Y seamos siempre agradecidos Con el llamado del Señor Bendiciones Flor y canto Santa María Reina de la Paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video